Primera de Pedro, capítulo 3, empezando a leer en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. El baptismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, en quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga la lectura de estos versículos en cada uno de nuestros corazones. La salvación es por el bautismo. Quiere decir que todos aquellos que han sido o están bautizados con el bautismo cristiano son salvos. No es así. No es eso lo que nos dice aquí el versículo 21, el bautismo que ahora nos salva. Por la expresión que veo en vuestros rostros, veo que no estáis de acuerdo con lo que acabo de decir. Y la razón por la cual tenéis esta reacción es porque estáis interpretando estas palabras en la luz de lo que conocéis de otros lugares de la palabra del Señor. En otras palabras, quizás sin daros cuenta, estáis usando uno de los principios más fundamentales en la interpretación de la Sagrada Escritura. Interpretando cualquier parte de la Escritura en la luz de todo lo demás de la Escritura. Así que, pues, podemos ver entonces que lo que acabo de decir, claro que no es correcto. No está en armonía con la enseñanza de todos los demás de la Sagrada Escritura. De hecho, todo lo que la Escritura afirma sobre este tema de la salvación está muy bien resumido en aquella afirmación del apóstol Pablo de los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, Por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Sin embargo, hay grupos, numerosos grupos religiosos, que enseñan precisamente esta doctrina que acabo de afirmar y basándose concretamente en estas palabras. Pero, como ya hemos visto, lo que nunca se debe hacer es establecer una enseñanza de la Escritura en un solo pasaje bíblico, sobre todo cuando este pasaje es tremendamente difícil de entender. Leí en alguna parte, no sé, hace poco tiempo, que hay alrededor, o se han calculado, que hay alrededor de 150 interpretaciones diferentes con respecto a este pasaje que ahora estamos tratando. Así que, queda bien claro, de que estamos tratando, si no el más difícil, sino uno de los pasajes más difíciles de toda la palabra del Señor. Sin embargo, como en todos los casos, como acabamos de afirmar, especialmente aquí, en este caso, hay que tener en cuenta lo que es el contexto, el contexto inmediato, y luego también el contexto más amplio de toda la palabra del Señor. ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, ya lo hemos venido tratando, esas semanas atrás. Pablo, el apóstol, está escribiendo aquí a estos creyentes que están pasando momentos realmente difíciles en su vida. Su propósito en todo esto es buscar ánimo y así, de esta manera, pues, animar a los creyentes de seguir en pos del Señor Jesucristo a pesar de las terribles persecuciones que ellos están pasando en estos momentos. En nuestro último estudio, establecimos que el espíritu que encontramos al final del versículo 18, donde hablando de Cristo dice que, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aclaramos de que el espíritu que se enfoca aquí no es una referencia al espíritu de la naturaleza humana de Cristo, sino que más bien, y eso está confirmado por el original, porque allí encontramos incluso el artículo definitivo que está firmando y subrayando de que se trata del Espíritu Santo. Insistir, como algunos hacen, de que este espíritu que se encuentra aquí en el versículo 18 es una referencia al espíritu humano de Cristo, pues es, en realidad, deificar la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Además de esto, en todos los demás lugares de la Sagrada Escritura, vemos que es Dios mismo quien hizo la resurrección de Cristo, y para ser más exacto, el Espíritu Santo. Y para confirmar eso, lo podemos leer, por ejemplo, en Efesios 1, versículo 20, donde, hablando de la operación del Espíritu Santo, declara la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que, el Espíritu Santo es el quien vivificó o resucitó el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Y, como leemos aquí a continuación, que Cristo, en el Espíritu Santo, fue y predicó el Evangelio a los espíritus encarcelados. Ahora bien, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Pues son espíritus que estaban encarcelados en el momento que el apóstol Pedro está escribiendo aquí esta carta, encarcelados en el infierno. ¿Y por qué están ahora encarcelados en el infierno? Porque, como leemos también, en otro tiempo, cuando ellos escucharon, cuando ellos recibieron el mensaje del Evangelio, fueron desobedientes, desobedientes a la predicación de Cristo por su Espíritu. La época enfocada aquí, cuando Cristo hizo esta predicación por su Espíritu, es la del diluvio. Así que, Cristo, por su Espíritu, en el periodo del diluvio, fue y predicó el Evangelio a aquella gente en la época antes del diluvio. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo usando una instrumentalidad humana, usando a Noé y a su familia, y específicamente a Noé, porque en segundo de Pedro 2.5, Noé está descrito como pregonero de justicia. Fijaos cómo esta ilustración encaja perfectamente con el propósito que el apóstol tiene aquí en todo este pasaje. En otras palabras, va en perfecta armonía con todo lo que había dicho antes, y también va a estar en armonía con lo que va a continuar haciendo en el capítulo 4. Ahora bien, tal vez tú aquí estás pensando, como también me ocurrió pensar durante la semana, ¿cómo es que el apóstol usa específicamente este periodo en vez de algún otro periodo? ¿No había otros ejemplos que el apóstol pudiera haber utilizado? Por ejemplo, ¿por qué no utilizó el periodo de Sodoma, la destrucción de Sodoma, y toda la aflicción que el justo Lot tuvo que aguantar en aquella ciudad, porque no usó aquel incidente? ¿O porque no usó el periodo largo de los jueces, durante todo este periodo, cuando el pueblo continúa en rebeldía contra Dios, a pesar de que vienen los profetas, los jueces, a predicar la palabra del Señor, y lo que ellos tenían que sufrir en aquel entonces? Yo creo que Pedro específicamente usa este periodo del deluvio, y no estos otros, por una razón muy sencilla, porque no solamente está pensando en la situación de los creyentes que están aquí en el instrumento que él está escribiendo, sino está pensando por el Espíritu Santo en todas aquellas generaciones que tienen que venir después hasta el día de hoy, incluyendo nosotros mismos. Si hubiera usado la situación de Sodoma, entonces alguien hubiera dicho, bueno, eso tiene que ver con una sola ciudad, y eso no tiene que aplicar a nuestra ciudad. O si hubiera utilizado el ejemplo allí de los jueces, pues esto tiene que ver con una sola nación, y como nosotros pues no somos judíos, entonces pues realmente no aplica a nosotros. Aquí está utilizando un periodo que es global, un periodo que tiene que ver con todo el mundo, y además de eso, lo curioso es que el mismo Señor Jesucristo define el periodo de los últimos días, es decir, el periodo entre su primera venida y su segunda venida, como los días de Noé. Leemos por ejemplo en Mateo 23, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil no solamente en el tiempo que los escritores escribieron, sino útil para todos los periodos, todas las generaciones, y por lo tanto útil su enseñanza para nosotros también. Igual que en el tiempo de estos creyentes que estaban sufriendo grandes aflicciones, eso fue la manera de que Pedro quiso consular sus corazones, así también sirve hasta el siglo XXI y hasta que venga el mismo Señor Jesucristo. Fijaos que de la misma manera que Cristo por su Espíritu, usé a Noé en aquel tiempo tan lejano para cumplir su propósito en la predicación del Evangelio, aunque se tratara una generación realmente rebelde, porque sólo se salvaron ocho personas. Estos creyentes ahora pasando, esas aflicciones donde están siendo acusados falsamente de muchas cosas, tienen que saber que el Señor no obstante por su Espíritu, están utilizándoles a ellos para predicar el Evangelio, incluso a aquellos que nunca quieren convertirse al Señor Jesucristo. Así es también, hermanos, en cuanto a nosotros. ¿Y qué importante es esa lección para nosotros? Porque es cuando estamos en medio de esos conflictos, en medio de estas pruebas, de estas enfermedades, de toda clase de pruebas que podemos pasar en esta vida, que muchas veces llegamos a preguntarnos, ¿qué utilidad, qué sirvo yo en medio de todo esto? Pues entonces hay que recordarnos precisamente de la lección de Pedro aquí, que de la misma manera que Cristo utilizó a Noé, que parece ser que estaba perdiendo por completo su tiempo durante aquellos veinte años que estaba predicando la palabra del Señor, porque nadie le escuchaba, de la misma manera, el Señor Jesucristo por su Espíritu nos está utilizando a nosotros, en esos días de tanto conflicto, tan parecidos a los días de Noé, para que su palabra sea conocida en todas las partes del mundo. Así que, todo el propósito del apóstol Pedro aquí es como cuando escribe Pablo a los Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Conclusión, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bien, habiendo ya establecido lo que es el sentido del pasaje en sí, vamos a seguir sacando y aplicando las lecciones que son importantes para nosotros en nuestra lucha de cada día, para que cada uno de nosotros, como Noé, podamos ser hombres y mujeres perfectos en nuestra generación. En nuestro último estudio, concentramos nuestra atención en los versículos 19 y 20, y ahí sacamos, pues, las lecciones apropiadas con respecto a la enseñanza de estos dos versículos. Pues, en esta mañana vamos a enfocar, como podéis haber averiguado ya, el versículo 21. El baptismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La primera lección basada en lo que acabamos de aclarar es simplemente esta. Cada creyente en Cristo tiene privilegios equivalentes al arco de Noé. Fijaos lo que dice aquí, el baptismo que corresponde a esto, ¿corresponde a qué? Corresponde a esta época que el apóstol había enfocado antes, cuando Dios había mandado a Noé a construir un arca con el propósito de salvarle a él y a toda su familia, que iba a ser el medio por el cual Dios iba a rescatar a esta familia, a estos creyentes. Todos los privilegios de la iglesia en la antigüedad que la iglesia en la antigüedad tenía, nosotros también los tenemos y aún más en nuestro Señor Jesucristo. El arca de Noé no era más que un tipo. Sin embargo, sirvió para la fe de Noé de actuar construyéndolo, entrando en él de acuerdo con el mandato de la palabra del Señor para ser salvo de la ira de Dios en aquel diluvio tan terrible. Pero nosotros no estamos contemplando un tipo. Nosotros estamos contemplando el antitipo, lo que esto representa, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que por la fe, y leemos en Hebreos 11 que Noé por la fe actuaba de esta manera, nosotros como creyentes creemos en el Señor Jesucristo y creyendo nosotros somos salvos de la ira y de la condenación de Dios. ¿Cómo? Por el arca que Él ya ha provisto en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros refugiados, habiendo por la fe entrado, entrado en aquel arca, entrado en el Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Esto es realmente importante porque este concepto de Noé entrando dentro del arco, Noé en el arca se encuentra en la salvación. Cuando vamos, por ejemplo, hay mucho pasaje, pero cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 6 de Romanos y es el mismo énfasis que encontramos a lo largo de todos Efesios, esta repetición en Cristo, esta forma de describir el creyente, la seguridad de su salvación está recogida en esta frase en Cristo. Y en Romanos 5, en Romanos 6, perdón, donde está hablando el apóstol Pablo de aquellos que están en Cristo y en Cristo, es decir, unidos con Cristo, hemos muerto con Cristo con respecto a lo que es el pecado. El pecado ya no puede tener dominio o poder sobre nosotros. Hemos sido librados en Cristo del poder del pecado. De la misma manera, en Cristo, unidos con Cristo, hemos sido resucitados, hemos sido dado una nueva vida, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Lo curioso es que en este pasaje el apóstol hace referencia al baptismo. Pero el baptismo en Romanos 6, no es el baptismo con agua. No hay, podemos decir, ni una gota de agua en Romanos 6. Lo que hay en Romanos 6 es el baptismo del Espíritu Santo, lo cual es muy diferente, porque el baptismo del Espíritu Santo no es más que la regeneración, nuestra conversión al Señor Jesucristo. Así que, fijaos hermanos en la maravilla de esto, la maravilla de los privilegios que tenemos como creyentes en Cristo. Pablo lo había afirmado antes en el capítulo 5, Jesús. muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fijaos en el énfasis aquí, porque es importante en cuanto a la comprensión de este pasaje que estamos tratando en 1 de Pedro. Dice el apóstol aquí, justificados, ¿cómo? Bueno, si tomamos 1 de Pedro literalmente sin ninguna referencia en ninguna parte de la Escritura, diremos por el baptismo. Justificados por el baptismo, no, dice el apóstol, justificados en su sangre. Por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Salvos de la ira de Dios por haber sido lavados con la sangre de Cristo. En Romanos 8, 1, el apóstol sigue con esa tremenda afirmación, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, otra vez la misma idea, en Cristo Jesús, salvos de la condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la cuestión aquí es, ¿es este nuestro caso? ¿Es esto precisamente tu caso personal? ¿Tienes tú personalmente la seguridad en tu corazón de ser salvo de la ira de la condenación de Dios? Porque la ira de Dios no es ningún mito, ni tampoco es el diluvio, contrario a lo que muchos quieren decir, la ira de Dios es tan real como era en su tiempo el diluvio, y la última expresión de la ira de Dios será tan real para ti si no estás en Cristo, como ahora mismo me estás escuchando. refugiado a menos que como no he refugiado en aquel arco, que tú estás refugiado en el Señor Jesucristo, el arca espiritual de Dios, tú en este momento tienes la ira y la condenación de Dios sobre tu cabeza. fijaos en aquella gente de aquella época, no he con el arca ya preparado, a punto de entrar todavía estaba predicando, todavía Dios está mostrando su paciencia para con aquella generación, no he otra vez lanza la misma predicación, lanza la misma invitación de venir y entrar en el arca y ser salvo del diluvio, esta gente sin darse cuenta tenía la ira de Dios sobre sus cabezas, en este momento no lo podían ver, igual que tú no lo puedes ver, y tal vez no te das cuenta de este hecho, pero que es lo que la palabra de Dios afirma, aquella palabra que afirmó, aquella gente en aquella generación es la misma palabra que afirma a ti en esta mañana, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la ira de Dios y es solemne, la ira de Dios para ti que no eres salvo, es todavía una terrible realidad, como será también una terrible realidad en el futuro si no entras en Cristo, cuando te encontrarás eternamente condenado y separado de Dios, no te engañes pensando que habrá una segunda oportunidad, como algunos interpretando este pasaje quieren decir, pretendiendo que Cristo se fue allí al mismo infierno para predicar aquellos espíritus encarcelados dándoles una segunda oportunidad, la gente en los días de Noé no tuvieron una segunda oportunidad, tenían muchas oportunidades estando vivos, pero cuando Noé entra en el arca y Dios mismo cierre la puerta, ya no hay más oportunidad, así será también para ti si no entres en el Señor Jesucristo. Estoy pensando en aquel pasaje que el Señor Jesucristo donde nos habla de un hecho real, un hombre con el nombre de Lázaro y otro que simplemente lo describe como rico, cada uno vivía su vida con todas sus consecuencias, con todas sus diferencias, pero llega el momento cuando ambos mueren. Lázaro es llevado a la presencia del Señor, el rico, al infierno, donde alzó sus ojos estando atormentado. Y estando en esta situación, el rico entonces, hablando eso sí, con Lázaro dice, que mandase el, o sea, Abraham le dijo, Abraham acuérdate, hijo, o sea, Abraham hablando con el rico dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora esté este consolado aquí y tú atormentado, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni ni de allá para acá habiendo muerto el hombre rico encontró que su condenación ya es eterna por esto tú debes hacer caso a la exhortación de la escritura cuántas veces la escritura viene a exhortarte resumido más bien aquellas palabras del apóstol Pablo segundo de Corintios seis y aquí ahora el tiempo aceptable cuánto tiempo puedes tener un año un mes una semana una hora un minuto no importa y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de la salvación el día en que tú puedes ser salvo de tus pecados y la condenación de Dios además por la misma fe nosotros que somos creyentes también podemos comprobar igual que Noé una vez que está dentro del arca durante todo este largo periodo que él está allí pasando por estas aguas para la destrucción de todo el mundo Dios provee para todas sus necesidades no hay allí no tiene que pasar hambre ni un solo día Dios ha provisto Dios está con él Dios le está protegiendo Dios le está ayudando animando en todo momento aunque mirando a lo exterior no hay nada para animarle sin embargo él sigue teniendo la firmeza de la palabra de su Dios así es también hermanos con nosotros podemos pensar también aquella otra ilustración que tenemos en el antiguo testamento el pueblo de Israel saliendo de Egipto pasando el mar rojo otra vez esas aguas que las aguas que fueron para su salvación fueron las mismas aguas para la destrucción de sus enemigos pero una vez pasado aquellas aguas vemos como el señor va proviendo cada día para ellos ellos no han traído nada es una multitud de personas como va a vivir además en un desierto Dios cada día provió para ellos con aquel maná que bajó desde el cielo de la misma manera el señor también provee para nosotros nos hace pensar en aquellas palabras de Cristo en Juan 6 versículo 32 de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo versículo 35 yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás maravillosa provisión pero de nuevo el asunto es cómo corresponde esto a nosotros personalmente a nuestra experiencia sabes tú lo que es ser nutrido espiritualmente cada día de tu vida por el maná espiritual tienes tú en tu alma hambre y sed del maná del pan de vida tú no puedes responder en lo afirmativo a menos que estás alimentándote espiritualmente cada día con el pan del cielo es decir con la palabra de Dios a menos que cada día tú estás leyendo meditando sacando provecho alimento espiritual para tu alma tú no puedes decir esto que eso es el privilegio que tú estás disfrutando hay creyentes que sólo de vez en cuando abren la biblia para leerla y otros solamente cuando tienen un problema van allí a la palabra del señor hermanos si cuidáramos nuestro cuerpo de esta manera en qué condiciones estaríamos estaríamos muriendo y hay creyentes espiritualmente muriendo precisamente por la misma razón porque hay creyentes que no tienen la palabra de Dios sino solamente los domingos cuando vienen a sentar escuchar la lectura o escuchar la predicación desde el lunes hasta el sábado la palabra de Dios aunque está en su casa no se abre para nada no escucha la palabra de Dios no recibe las enseñanzas no tiene la dirección del señor cada día en sus vidas así que si tú te encuentras espiritualmente débil en esta mañana ya has descubierto la causa porque no vienes alimentándote debidamente comiendo cada día de este alimento espiritual que tanto necesita nuestra alma además no nos olvidemos de aquella palabra de Cristo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la segunda lección que quiere que notemos aquí también de este pasaje es esta la bendición de la salvación es representada por el bautismo leemos aquí de nuevo en este versículo 21 el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como una aspiración de una buena conciencia hace Dios por la resurrección de Jesucristo a mi parecer la traducción que tenemos aquí en la versión 60 de reina valera no ayuda digamos a aclarar lo que es el problema que encontramos aquí y además no presenta adecuadamente lo que es la idea realmente que está en el original a mi parecer y eso es mi opinión a mi parecer la versión del del 89 es mejor traducción en este caso y vos voy a leer lo que dice el batismo que corresponde a esta figura ahora mediante la resurrección de Jesucristo nos salva ¿me dais cuenta? el enfoque ya no es en el batismo sino como es debido en la resurrección del Señor Jesucristo y por lo tanto a mi parecer está mucho más en línea con lo que es la enseñanza de la palabra del Señor en todos los demás lugares no somos salvos por el batismo el batismo es un sacramento bíblico esto sí esto lo tenemos que subrayar y por lo tanto tiene una tremenda importancia con respecto al creyente al testimonio del creyente pero no tiene este poder de salvar ni nunca ha tenido esta función de salvar lo único que salva es la sangre de Cristo y esto es lo que me gusta por lo cual me gusta esta traducción del 89 donde el énfasis no está en el batismo como es un símbolo sino en la misma resurrección de Cristo habiendo derramado su sangre en la cruz del calvario esto hermanos esta traducción armoniza perfectamente con todo el nuevo testamento incluso con aquellos tipos que encontramos a lo largo de todo el antiguo testamento y eso es significativo ya que es un tipo que Pedro está utilizando aquí en este caso veamos algunos ejemplos en hebreos 9 versículo 22 leemos sin derramamiento de sangre no se hace remisión a lo largo del antiguo testamento cada día había sacrificios derramamiento de sangre todos los días porque la enseñanza y ese es el pueblo dice él sabía perfectamente que ese es un tipo de lo que un día tiene que ocurrir cuando cuando dijo Juan el baptista y aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo con el sacrificio de sí mismo con el derramamiento de su sangre y hebreos deja bien claro y ese de hebreos 9 que con un solo sacrificio el sacrificio de sí mismo derramando una sola vez su sangre Cristo entonces ya ha quitado y ya ha perdonado el pecado de todos aquellos que creen en él esto es algo que se repite continuamente en el antiguo testamento a través de los tipos en el nuevo testamento doctrinalmente dos ejemplos Efesios capítulo 1 versículo 7 hablando de Cristo dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia capítulo 2 versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo una y otra vez la misma repetición salvación basado en la gracia de Dios por aquel sacrificio de la sangre derramada de Cristo y una sola vez aquí en este pasaje leemos que la salvación es por el bautismo porque estoy subrayando y destacando tanto esto porque es tremendamente importante sobre todo en nuestro contexto aquí en España la mayoría de nosotros que estamos sentados aquí en esta mañana escuchándome por cualquier lado sobre todo en España habéis sido criados en el redil de la iglesia católica romana y la iglesia católica romana que enseña que el dogma su dogma es que la salvación es por el bautismo en otras palabras cuando una persona niño adulto es baptizado su pecado original ya es quitado ya hemos visto lo que enseña la criatura pero me preocupa que alguien en esta mañana puede estar aquí entre nosotros y sigue todavía bajo esta influencia de la enseñanza falsa de la iglesia católica romana es solemne pensar y es un hecho en este momento que nosotros estamos sentados aquí escuchando esta predicación en este mismo instante en el infierno hay multitudes de personas que en su tiempo en su día fueron bautizados algunos como niños otros como adultos algunos por inmersión otros por expresión da igual ahora habiendo sido bautizados están condenados eternamente y sin embargo no hay ni una sola persona ni jamás habrá en el infierno quien fue lavado con la sangre de Jesucristo es este tu caso está basando todavía tu salvación en tu bautismo o está basado en el sacrificio de Cristo lo que ocurre y es justamente lo que ocurre aquí en este en este pasaje con esta traducción es que a veces la Biblia atribuye al instrumento o al medio lo que es la cosa en sí misma mejor es ilustrarlo voy a coger dos dos ejemplos primero de una mujer que en una ocasión vino a Jesús tremendamente necesitado lo leemos en Lucas 7 versículo 50 y leemos pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz y podemos pensar bueno es que lo que ha salvado esta mujer no es la sangre de Cristo sino es su fe además no es lo que Cristo dice es su fe es la manera que ella cree por eso ha sido salvada o podemos ir pensando en aquella afirmación de Pablo a Timoteo 1 Timoteo 4 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron es decir es como otra vez es como si es la doctrina no la sangre la doctrina en sí y por eso Pablo está insistiendo aquí a Timoteo pues que tiene que darse a la enseñanza la doctrina no piense en otra cosa porque es la doctrina que tiene el poder para salvarte a ti mismo y a aquellos que están escuchando bueno pues podemos confirmar de que no es así verdad a base de lo que ya hemos visto por supuesto la doctrina es importante es el medio por el cual Dios nos enseña Dios nos hace ver lo que somos nos hace entender de la provisión que ha hecho por nosotros y el medio que él ha provisto que es la fe pero eso eso no son fines en sí no es ni la fe ni la doctrina que nos salva sino esos son medios para instruirnos por los medios que podemos ir ver la sangre de Cristo ver el sacrificio de Cristo y descansar en lo que Cristo hizo una sola vez en la cruz del Calvario por eso vuelvo a preguntar a base de que está tu salvación en tu baptismo en tu fe en tu profesión de la religión y de las cosas que tú crees porque si es así tú eres como aquel hombre de que Cristo habla al final del sermón del monte que construyó su casa sobre la reina ¿qué pasó? pues durante un tiempo todo iba maravilloso bien incluso viendo aquella casa del vecino que estaba edificado sobre el cimiento de la roca no aparentemente no hay ninguna diferencia son iguales hay a lo mejor incluso esa más bonita todavía pero un día vino una tormenta y que pasó aquella casa sobre la reina cayó la Biblia nos habla un día en que todo hombre todo ser humano tendrá que dar cuentas al Dios juez de todo el universo está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio que cosa será entonces en aquel día aprender el significado de Hebreos 1031 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo una vez más es por eso que te exhortamos con todo el fervor de nuestros corazones con todo la fuerza que tenemos de que tienes que tener bien claro este asunto porque tu eternidad tu destino en la eternidad depende de esto depende de lo que tú ahora haces con el Señor Jesucristo tienes que escuchar a Pedro cuando en Hechos 4 versículo 12 dice porque en ningún otro hay salvación el que escribe aquí la salvación el baptismo nos salva ahora nos está ayudando a entender realmente lo que quiere decir con esto porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos está hablando no del baptismo del Señor Jesucristo por otro lado el baptismo es el signo externo que sella una realidad interna la realidad de nuestra unión con Cristo y nuestra participación en los beneficios del pacto de la gracia junto con nuestro compromiso de pertenecer al Señor Jesucristo así es como hemos de interpretar y hemos de entender esta afirmación que el apóstol está afirmando aquí en otras palabras lo que el apóstol está diciendo en la luz de todo el nuevo testamento es que ni el baptismo ni la santa cena y solamente hay dos sacramentos sacramentos bíblicos baptismo y santa cena ni uno ni otro tiene valor si no está presente la fe la fe en el Señor Jesucristo y cuando nuestra fe está de acuerdo con la doctrina la enseñanza de la palabra de Dios y estamos y hemos sido baptizados entonces tiene validez si no no sirve de nada y quiero subrayar esto porque aquí como creemos como cualquier otra iglesia evangélico cristiana que la importancia del baptismo y nosotros aquí en la iglesia de hecho pues baptizamos porque creemos que es la enseñanza de la escritura no solamente los padres creyentes sino también sus hijos y si tú eres todavía un hijo baptizado pero todavía no has creído en el Señor Jesucristo tu baptismo no tiene ningún valor no puedes estar confiando de que es que mis padres son creyentes además es en una iglesia evangélica donde me han baptizado no tiene ningún valor a menos que tú personalmente crees en el Señor Jesucristo así que esto es lo fundamental es así está tu fe basado en Cristo Jesús y el baptismo que has recibido ha sido o es señal de tu obediencia al Señor Jesucristo finalmente y voy a ser breve aquí no hay razón no hay razón por todo lo que me ha venido tratando y eso es lo que la poste está concluyendo aquí no hay razón por desmayarnos fallar en el cumplimiento de nuestros deberes al Señor Jesucristo ya he dicho antes verdad es el propósito que el apóstol tiene aquí enseñar a sus lectores que están pasando momentos realmente difíciles sin embargo por su fe en el Señor Jesucristo es decir por los méritos de Cristo ellos pueden servirle con una buena conciencia hacia Dios que maravilla la conciencia tranquila una buena conciencia hacia Dios y esto es lo que tiene cada creyente lo tenemos no porque somos buenos no porque hacemos esto o lo otro no porque somos capaces de aguantar la persecución sea la que sea esta persecución o las aflicciones que que vengan en nuestra vida este no es el asunto sino porque por la resurrección de Jesucristo tenemos una buena conciencia hacia Dios la resurrección de Cristo es el argumento incontestable podemos decir bueno mira las obras que yo he hecho mira lo que estoy haciendo mira que he sido bautizado mira que soy miembro de una iglesia todo eso puede tener su valor y su lugar pero esto es el argumento fundamental mi fe está basado Cristo su muerte y su resurrección y es por esto que tengo buena conciencia hacia al Dios vivo y verdadero eso es lo que el apóstol está también subrayando en Romanos 4 25 cuando hablando de Cristo dice que fue entregado por causa de nuestra transgresión él se cargó de todo nuestro pecado de toda nuestra culpa pero dice y resucitado para nuestra justificación lo que Pedro está enseñando aquí es exactamente lo mismo que Pablo también enseña en Hebreos capítulo 9 y es curioso que en ese capítulo 9 él también había hecho referencia al significado de todos los tipos que existían en cuanto al culto a Dios en el antiguo testamento y ahora dice en el capítulo 9 versículo 13 dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas y a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios subrayarlo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo para que nuestro servicio a Dios sea aceptable agradable a Dios tiene que ser a base de la sangre de Cristo de su muerte y de su resurrección por su resurrección tenemos todo esto ya garantizado y fijaos de modo que a pesar de todas las persecuciones que tenemos que pasar donde nos puedan acusar de muchas cosas manipular cosas incluso para hacernos parecer culpables de lo que nos están acusando igual que en el caso de Cristo y los apóstoles y tanto creyentes antes que nosotros la base de nuestra conciencia tranquila y buena es la resurrección de Cristo en esto estamos confiados en eso estamos cimentados y edificados y aquí entonces hermanos el argumento contra todo lo que nos puede impedir de cualquier manera seguir al Señor Jesucristo incluyendo las peores persecuciones en nuestra vida bien pues para concluir esta meditación yo creo que no lo podríamos hacer mejor que con aquellas palabras tremendas del apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8 donde él viene argumentando todo el propósito de Dios cumplido en el Señor Jesucristo y luego a partir del siglo 35 afirma quien nos separará del amor de Cristo quien tribulación angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro a espada esas cosas nos pueden separar de Cristo como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo es el caso de esos creyentes a que está escribiendo Pedro somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y esa es la conclusión no hay otra por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro la confianza el testimonio de cada auténtico hijo de Dios basado en su baptismo en la sangre de Cristo ¿es este tu testimonio? puede ser hoy si te arrepientes confiesas tus pecados y recibes a Cristo como tu salvador personal vamos a orar Señor Señor y Padre nuestro te damos las gracias porque se trata de una salvación realmente grande porque como hemos cantado desde el principio del culto la salvación es del Señor y todo lo que está implicado cada parte de esa salvación nuestro arrepentimiento nuestra fe cada detalle está también dentro de este contexto es obra tuya por eso Señor venimos a ti en esta mañana con corazones llenos de gozo y de agradecimiento que tú nos has salvado de tu propia ira de tu propia de tu propio castigo habiendo castigado nuestros pecados en el mediador en tu hijo nuestro Señor Jesucristo por lo tanto para nosotros los que estamos ya refugiados en Cristo como no hay en el arca nosotros en Cristo somos salvos de la ira salvos de la culpabilidad del pecado ayúdanos Señor cada día a vivir con un aprecio cada vez más grande de lo que esto significa y al mismo tiempo te rogamos por aquellos que todavía no te conocen todavía están sin esta esperanza y viven sus vidas no entendemos cómo pueden vivir pero siguen viviendo sus vidas sin Cristo obra tú Señor para tu gloria y en tu gracia en la vida de los tales en el día de hoy para que te conozcan a ti como su salvador te lo suplicamos en el nombre de Cristo Amén Amén